La Hostería del Molino La Mesopotamia se encuentra en Villa de Leyva, en el distrito de Bocallá. Ocupa un edificio de más de 400 años de antigüedad y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen una decoración elegante y cuentan con muebles de madera, televisión por cable, armario y baño privado. La Hostería del Molino La Mesopotamia dispone de jardín, servicio de habitaciones y bar con chimenea. Hay una zona de restaurantes a 750 metros. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y está a tres horas en coche de Bogotá. La plaza mayor de la localidad se encuentra a 700 metros y el Museo de Paleontología, a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.